Vamos a escuchar a la gente la besa El tonto que le dejaste Pero loco es triste Cerco de noche hasta tarde Tú solo quieres saber Que se escuche No pude borrarte Entonces hay que elegirte Mucho que me regalaste Vuelto a pasar a mi Vienes aquí ya niña en la espalda Con la soledad se juega Ahora acabo que ya pide el fallo y ya se arregla Ya pa' escuchar el tío de alguien te juega Vamos y nos comemos y con tela y ahora No me quita el tío de la boca de la cara Que aunque la delante es el culito No pierde valor cuando te han visto Pero existo ese disco que no te había visto No quiero apresurar pero existo Que yo me enamoré de tu clito De la foto que sube sin crédito Que como panera del adicto Te tapo los ojos como el pito Y empiezo a hacerte el grosor Y aquí nunca te han hecho Esta noche vas a tocar el techo Y dale mano Vamos a darle como es Y recuerda Que se lo hago solo Eres tonto Te levanté Y el canto triste Sale de noche a cantar En el curso Y sabe Que se lo hago solo Y aquí nunca te han hecho Y aquí nunca te han hecho Y aquí nunca te han hecho Y aquí nunca todas Pero no te han hecho Y aquí nunca te han hecho Y aquí nunca te han hecho Y aquí nunca te han hecho ¿Cuánto te sale conmigo?